Estamos totalmente en vivo aquí desde la parroquia del Señor de la Piedad y pues el día de hoy con esta nota que estamos aprovechando que están dándole mantenimiento aquí al candil, aquí en la parroquia y pues aquí se encuentra con nosotros, lo molesto con su nombre y cargo aquí de la parroquia por favor Jesús Almanza Nieto, soy el encargado de mantenimiento Es un simple vista aquí, verlo abajo, impresionante, imponente este candil Sí, el candil más o menos está compuesto de 850 pocos, mide 7 metros de alto por 4 de ancho y me imagino que debe pesar como la tonelada un poquito Nos platicaba que este si había venido de la Ciudad de México, habían venido personales de la Ciudad de México ¿Cuál es el tipo de mantenimiento que se le da a este candil y cada qué? Bueno, nos fijamos cuando se le nota ya la tierra, el polvo, pero más o menos estamos haciéndolo cada año y medio, dos años Le damos a todos los candiles, los chicos, el mayor Me imagino también que la luz que consume es considerable, ¿no? Bueno, sí, era mucho, muy considerable, nada más que ya con la tecnología tienen LED y se redujo considerablemente, ¿verdad? Pero sí, sí jala bastante los... ¿Tienen algunos datos? Porque en algunas iglesias por aquí cercanas, en la región, no hay un candil de esta naturaleza, ¿verdad? No, este candil es el más grande, tengo entendido, de toda Latinoamérica ¿De toda Latinoamérica? Sí, junto con la cúpula ¿Cuántas personas se requieren para limpiar este candil y cuánto duran aproximadamente en tiempo? Sí, mira, este... más o menos andamos aquí trabajando como 10 personas Y... pues eso es... mientras más le trabaje uno, porque... a veces hay misas y tiene uno que dejar, ¿verdad? Dependemos mucho de las misas que haya Cuando... pues no, no hay mucha interrupción, pues sí, este... unos tres días Tres días Pues algo más que nos quiera comentar Pues nada más que el mantenimiento ahora fue profundo Se le dio a la... latón, a... a todo el cristal Algunos... pocos que ya requerían cambios también se le dieron ¿Se le cambiaron? Cambiarlos, sí, porque ya no se le pierde su vida y... a reponerlo, no es fácil la bajada Nos decía que aproximadamente una tonelada, ¿no? A lo menos, sí La estructura de... que está ahí en la parte de arriba... pues está al pendiente, me imagino Porque, pues... o de dónde está agarrada Tiene su mantenimiento, es un malacate Este... tiene su mantenimiento, su engrasada normal Y... se requieren tres personas para el movimiento del... del cable... del cableado El... el... eléctrico Ah, es eléctrico Y el... este... no es eléctrico Sino... de la luz Y de... el de acero Lo que vemos en el... Y...